muy buenas a todos como están soy hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal bien ya tenemos los detalles de la actualización vamos a ver no sé qué tiene preparado en el mable en esta ocasión en resumen dicen acá que tenemos un nuevo personaje llamado kaori que tenemos traje para ella wengu y nebula también tenemos el potencial trascendido de el lincoln campbell y de que de kiri katie también tenemos el t3 de wengu el tier 4 de ella y pues nebula tiene salud también tenemos lo de la conversión de los fragmentos de historia y un nuevo set de cómics para el juego vemos aquí un nuevo héroe hecho un vistazo a las habilidades de kaori de what if de marvel studios es como ya vimos detonante superhéroe humana femenina y es premium se va a conseguir en even battle para poder reclamarla pero es premium el personaje o sea se podría decir semi premium y ya está vemos que tiene el lidera amires cubo cósmico rota es buen striker digo si le ponen esto como principal que los que tienen cubo cósmico creo que tienen un 12 por ciento de aumento del año superhéroe y supervillano está guapo proyección de energía y movimiento rápido esto de cubo cósmico fue un fail del live stream porque no estaba en fin se aplica a todos los aliados 45 por ciento de incremento de la defensa de energía vaya mierda de liderazgo la pasiva de tier 2 ojo se aplica a los superhéroes aliados incrementa el daño infligido a objetivos con eliminar mermas un 50 por ciento incrementa el daño objetivos con el removedor de bufos de instinto en 50 por ciento no entiendo bien pero bueno lo que quiere decir esto es que si por ejemplo el mismo wengu que tiene eliminar mermas tú lo bueno wengu le aplica eso a todo el equipo cualquier personaje que tenga el efecto de eliminar mermas en ese momento activo que creo que dura activo unos 5 segundos después de que se activa pues ella le va a pegar un 50 por ciento extra bueno ella no sus aliados así que interesante para el pvp porque para el pv no sirve de nada la pasiva de tier 1 se aplica a ti la esquiva incrementa en 30 por ciento el daño de energía el perdón e incrementa el ataque de energía en 55 por ciento da súper armadura incrementa toda la defensa es un 40 por ciento oye unos más de un 50 por ciento nada más de la pasiva de ataque de energía está bien va a tener mucho ataque de energía la pala activa número uno de esto ni silencio nada más la activa número 2 esto un silencio y pánico incrementa el daño recibido en 30 por ciento al enemigo y se aplicativa regla de 100 impactos ok la número 3 da silencio incapacitación remueve el buf activo del objetivo parálisis con el área de inmunidad reduce la defensa hasta un 50 por ciento con el área de inmunidad y se aplica a ti 30 por ciento de recuperación de la vida incrementa todos los ataques la defensa en 60 por ciento todas las veces en uno el índice crítico en 30 y también remueve incapacitación guau este estabilidad número 3 aunque no acumula daño ni nada está muy buena la cura y le bufé a un 60 por ciento está guapo la habilidad número 4 da stun silencio incapacitación paralisis con el área de inmunidad y se aplica se aplica a ti 100 por ciento de chance de ser inmune a todo el daño también incrementa otros 60 por ciento de los ataques y toda la defensa un 30 por ciento a todas las veces en uno este personaje si tuviera un tier 4 o cuando lo tenga si es que lo va a tener algún día va a estar rotísima tiene un sepuse se bufea mucho y si el tier 4 es rollo acumulación del daño algo así va a estar mega cheta él se aplica enemigos es tú las cinco se aplica enemigos de stun dos segundos incapacitación remueve un factivo el objetivo da pánico de nuevo que esto un 30 por ciento del año que recibe paralisis con la inmunidad y se aplica a ti invencible 6 segundos incrementa el daño en un ataque en 100 por ciento lol xd 100 por ciento entre si está 120 van 220 por ciento más 55 por ciento tenemos 275 por ciento de potenciación entre la pasiva la 3 la 4 y la 5 es que una barbaridad de esa madre mía bueno luego tenemos a ella que recibe el tier 4 no se puedan toda esta introducción pero bueno vemos que se mantiene como universal la entencia no va a ser villana no universal como debe de ser súper villana el traje tendrá un 40 por ciento de descuento sigue siendo alienígena mujer y destrucción comando y évil y maldad pura maldad o maldad antes conocido pura mal ahora maldad un y el efecto del uniforme han cambiado tres habilidades y se aplica a ti ignorar la esquiva un 20 por ciento se aplica a los superhéroes un 50 por ciento de daño y reduce el daño recibido en 30 por ciento le añadieron sólo la ignorar esquiva que antes no la tenía y que le viene muy bien sobre todo tanto para el pvp como para el pv de hecho el ignorar esquiva es muy bueno 50 y 30 está igual pero le añadieron la ignorar esquiva lo cual es guay el liderazgo se aplica a todos los aliados 60 por ciento de ataque de energía entiendo que es exactamente lo mismo que yo sepa de toda la vida siempre ha sido así ahí está 60 por ciento así que no ha cambiado nada la pasiva de tier 2 cambio de nombre antes se llamaba thorn of neflin 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 no sé cosas de ya sabes y ahora se llama lady of despair se aplica a ella misma incrementa la esquiva garantizada en 30 por ciento eso para el pvp lol me dices o sea o sea o sea o sea él la tiene más de un 100 por ciento de ignorar es de esquiva porque claro si tú la llevas con 75 de esquiva más este 30 por ciento estás hablando de 105 o sea más del 100 por ciento sea que si el rival a huevo no lleva algo con ignorar esquivas se jodió porque no le va a entrar golpes la madre bueno súper armadura incrementa todas las defensas un 40 por ciento y reduce el daño recibido en 30 o sea que un 70 por ciento de reducción del daño por la cara y tiene súper armadura lo cual está roto para el pvp lol ya empezamos cheta para pvp chetísima la pasiva de tier 2 antes se va a dead embrace ahora se llama dark protection se aplica a ti e incrementa todas las resistencias en 50 por ciento eso está igual incrementa el daño en cadena 20 por ciento cuando atacas eso está igual y reduce el daño recibido por los efectos de reflejo en 50 por ciento y refleja todos los ataques eso está igual digo yo no 30 a no mirante lo tenía también a con razón es tan buena loco entonces qué cambio aquí a bueno el daño recibido sube un 5 por ciento y la pasiva de tier 1 está igual no 50 20 50 50 20 50 perfecto está igual la habilidad número 1 da silencio y fractura la habilidad número 2 da quemadura y fractura ok la habilidad número 3 permite contraatacar cuando te defiendes o sea que cuando meta la habilidad ella se pone en posición de defensa si la atacan pues devuelve el golpe no tiene no tiene ignorar blanco eso no es muy bueno la única ventaja que tiene es que pues un personaje que aguanta bastante y que se queda con uno de vida y pues bueno en lo que se activa el efecto del proc y el otro pendejo deja de hacer ataques con un frame ella puede atacarlo y matarlo es lo que típico que sucede aunque no sé si esto esté intrínseco en que si refleja el golpe ya de por sí le pega aunque tenga un frame eso no lo sé no lo he puesto en acción sangrado 40 por ciento remueve elasticidad para el ciclo de la inmunidad y se aplica a ti 100 porcento de sanse se elimina todo el daño incrementa todos los ataques en 15 por ciento por cada un por ciento del daño recibido y no se puede sobrepasar el 15 por ciento de la vida o sea que acumula daño infligido a ella no al enemigo a la 1 4 da quemadura esto un silencio reduce las defensas hasta un hasta un 50 por ciento con herana inmunidad y se aplica a ti barrera de 10 impactos incrementa el daño de la habilidad en 25 la adicional en 20 esto era así antes bueno la 3 es lo mismo la 2 está reducía muchas cosas pero ya se lo quitaron la 1 no hay mucha diferencia a la 4 silencio parálisis reduce defensa recupera un 15% de la vida el daño de la vida en 25 y esto en 20 o sea no han modificado nada prácticamente y las 5 da quemadura sangrado remueve de elasticidad de stun incapacitación para el siguiente edad de todo todo lo que quitaron en la 2 creo que fue se lo pusieron aquí y se aplica a ti recupera un 30 por ciento de la vida invencible 7 segundos incrementa todos los ataques en 25 la de ataque y defensa 25 por ciento de la velocidad es en 1 el índice crítico en 20 y remueve incapacitación antes nada invencible 4 segundos y recupera un 15 por ciento de la vida o sea le doblaron la vida le pusieron 3 segundos más al invencible y encima le pusieron un 25 de ataque y defensa que puede venir muy bien para el pvp porque entre que tiene tanta y tanta esquiva y quien que tiene tantas defensas y tanta reducción del daño pues puede venir bien por cierto para aclarar algo aunque ya lo tenía antes no es lo mismo porque estamos en un meta de tier 4 por por ende son level 80 por si por el simple hecho de estar dos niveles por encima de ella por más esquiva que tuviera los golpes le entraban igualito y aún así se defendía bien ahora que ella también tendrá level 80 ojo cuidado porque ya no hay forma de que le entre los golpes a menos que el enemigo tenga ignorar esquiva ojo con eso es por si alguien no es muy experto y no le no entendió por qué me asombro al verle esto tan roto siendo un personaje level 80 y aplica lo mismo al ser un personaje level 80 y tener tanta esquiva los que son level 70 prácticamente no le van a golpear a menos que lleven mucho ignorar esquiva y aún así fallarán e incluso con ignorar esquiva de su lado ojo cuidado que lo interesante está en el hecho de que sea level 80 siendo un personaje tan bueno en pvp de por sí porque como vimos no la mejoraron casi nada por no decir nada solo aumentaron un 25 por ciento en la taquilla defensa y le pusieron tres segundos más de invencible y 15 por ciento más de recuperación de la vida el resto está prácticamente igual creo que la barrera de impactos también tampoco lo tenía entonces puedes también eso estará interesante que tiene una barrera de protección de 10 impactos y eso también para el pvp la hace aguantar bastante entre el artefacto y eso más el invencible más la inmunidad al daño o sea va a tener muchas formas de sobrevivir para ella poder defenderse sin el ignorar blanco que le hubiesen puesto el ignorar target perdón si lo hubiesen puesto el lugar target hubiese sido más rota así no quisieron hacerlo porque quizás entendían que iba a cogerse a todo el mundo por detrás y no iba a dar chance a que la mataran supongo que es por balanceo porque no me no me no le entiendo y este pendejo tampoco tiene una blanco madre mía estos personajes de pvp que no son de pvp de todo wengu detonante super villanos cuesta 1050 el efecto del uniforme han cambiado dos habilidades se aplica a ti incrementa el daño en cadena cuando a golpea sus cinco por ciento para eso no le pongas nada en el mable y el daño se reduce un 30 por ciento como no tiene un uniforme anterior esto es totalmente nuevo pero lo que un 5% la pasiva de tier 2 se aplica a ti es súper armadura incrementa todas las defensas un 30 por ciento el daño de la habilidad en 45 eleccional entre en 25 pero aunque es raro que no fue 30 hasta en natural me sale decir 30 pero no fue el caso super armadura de 5 por ciento de todas las defensas aquí por lo menos 30 el año en 30 ahora es 45 y esto en 25 se queda así mismo la pasiva de tier 2 se aplica a todos los villanos un 30 por ciento de vida y aquí le subieron un 5 por ciento que está bastante bien el liderazgo lo dejaron igual así que bueno no lo menciona ni siquiera la habilidad número uno de esto la vida número 2 no da nada la viola número 3 se aplica enemigos incapacitación remove el buff activo el objetivo y reduce toda la defensa hasta un 50 por ciento se aplica a ti 25 por ciento de recuperación de la life antes toca para mantener pulsado el icono la vida cargará ok ya eso lo quitaron al parecer antes daba aturdimiento recuperas vida y barrera eso lo movieron entonces la verdad número 4 reduce la defensa hasta un 50 por ciento se aplica a ti incrementa todos los ataques la defensa en 60 la velocidad según el índice crítico en 35 45 de todo el ataque y defensa ok entonces pasó de ser 45 a 60 son 15 por ciento más de mejoría y la habilidad número 5 está se aplica enemigos stun silencio incapacitación se aplica a ti 80 por ciento de penetración de ya sabes todos los escudos y tengo un invencible de cinco segundos eso es ignorar blanco no va para ningún lado pero es la misma que tenía antes o sea que este es otro que no mejoró prácticamente nada un 15 por ciento de aquí y un 15 por ciento de aquí también entonces bueno no hay mucha mejoría nebula combate superhéroe se mantuvo siendo combate superhéroe mujer o sea que ojo cuidado el traje en 1050 el efecto uniforme es que cambian dos habilidades se aplica a ti incrementa el índice crítico garantizado en 15 por ciento incrementa el daño de fuego en 25 pasó de ser eléctrica a fuego nil esta es interesante cuanto menos vamos a verla las diferencias con chola la madre le metes esto ya el efecto del uniforme es que aumenta el daño de rayo en 20 por ciento ahora le añadieron el índice crítico garantizado en el efecto del uniforme ya veremos si cambia algo más luego dice que la pasiva de tier 2 ahora dice se cambió de nombre y dice ahora que se aplica a ti incrementa el esquiva garantizada en 25 el daño de fuego en 20 y el daño de la habilidad en 32 y el adicional en ve en 15 por ciento o sea antes ignorar escriben 35 lo mismo el daño de rayo 20 ahora es de fuego y el daño de los datos todo está igual sólo removieron el daño de rayo por el de fuego y listo la pasiva de tier 1 tiene un 5% de chance cuando atacas de que se aplica enemigos que más quemadura quemarlo esa es la pasiva de tier 1 o sea xd esta era conmoción ahora es quemadura la activa número 1 da stun durante tres segundos fíjate que dice fire damage fire damage fire damage fire damage o sea es elemental de fuego todas sus habilidades así que un ctp de justiciero en caso de le iría bien pero bueno la vida número 1 da stun la vida número 2 paralítico negra inmunidad la vida número 3 silencio y recupera un 30 por ciento de la vida a la vida número 4 reduce un 5 por ciento de la resistencia al fuego hasta un máximo de 30 se aplica a ti incrementa todos los ataques y las defensas en 65 la velocidad es en 1 el índice crítico en 25 y remueve incapacitación 100% de chance ser inmune todo el año la cuarto está bueno a ver la 1 nada la 2 barrera y aturdimiento la 3 nada la cuarta nada y la quinta nada o sea pasó de no tener nada tener al menos esto que está guapo y la quinta paralítico ni la inmunidad reduce las defensas hasta un 50 por ciento invencible 5 segundos incrementa todos los ataques en 65 vale mejoró bastante o sea mejoró un 130 por ciento su potenciación lo cual vale y además aumentó también el tema de cómo se activan los 7 pesco como sacó que tantos críticos meten en la partida lo cual puede incrementarle más el daño así que está bien la habilidad de tier 4 de la ojito por la activación cuando se usa el striker se aplica enemigos ojo primera primer primer tier 4 que se aplica enemigos un efecto porque por la cara de enemigos reduce todos los ataques en 30 por ciento todas las defensas en 40 por ciento y todas las velocidades en 10 por ciento durante tres segundos eso en dado caso sería para pvp porque no tiene ignorar inmunidad romper pero ignorar inmunidad o como sea que se llame y además aunque lo tuviera en jefe leyenda y dormamo eso no aplica porque a los jefes leyenda no le puedes hacer reducciones de ningún tipo eso es para pvp la activa a ella el tier 4 se aplica a ti mismo incrementa todos los ataques en 70 por ciento durante siete segundos vale es con lo que nos quedamos es que se bufea un 70 por ciento el daño en caso de que lo usemos para pv pero esto es un tier 4 híbrido no está nos están diciendo que el personaje es híbrido que se lo puede llevar tanto en jefes como en pvp es lo que yo interpreto porque en jefes es esto de que se potencia y esto en pvp en caso de que como es un personaje tier 4 que va a sobrevivir un montonazo y que la vas a llevar para que se quede viva desde el principio de la pelea en other world hasta el final pues llega a activar el tier 4 en other world al menos yo si llego a activar el tier 4 con jean gray con warlock y como rider que se quedan vivos hasta el final entonces muy interesante que hayan pensado en ello para que en caso de que lo active des bufea totalmente el enemigo y se bufea a ella ganó la pelea el wengu tiene el tier 3 que es el siguiente no se ve una bien pero bueno ya lo habíamos visto se ponen los 10 anillos y luego explotan y boom a la vale se aplica a ti esto un tres segundos sin capacitación para el signo en la humanidad reduce la defensa son 50 se aplica a ti ignorar esquiva un 80 por ciento y misiles los segundos y todos los ataques un 50 por ciento es un tier 4 un 10 3 potenciador que lo hace ver más más interesante si tú sumas todo lo demás con esto pues está un poco más interesante pero igual yo creo que no va a servir para mucho caori tiene un 2.5 junto a lincoln y katie lo importante de aquí es que no es no es nada novedoso es lo mismo de toda la vida me hubiese gustado que tuviera que tuviera acumulación del daño pero ya sabíamos que no y así fue este es el efecto mucho desastre mucho no sé cosas pasan nueva nueva colección de cromos vamos a ver si hay algo interesante que sacar de aquí el de magic es no los free ni los voy a mirar mucho porque realmente del free no son del todo porque sólo se consiguen tirando por la tienda y sinceramente lo único que vale la pena es el premium que dónde está y el de go rider hola lo van a regalar y porque no es aquí watts da un 4% de vida la colección pero no veo el de go rider lo quitaron el de go rider solo dejaron estos cuatro para mí que el de go rider estaba mega roto sino lo siguiente daba algo súper cheto y para no generar polémica mejor lo removieron y dejaron solamente estos cuatro porque eran cinco originalmente poder en el lado en la que te puede dar todos los ataques ataque físico o ya no sirve ataque físico y todos los ataques en un mismo slot es basura el buffo te da 20% incremento del ataque de energía ojo cuando atacas o sea eso es la opción del de loki pero para free to play o sea tiene ataque de energía en 11% ignorar defensa en 11% le sacas aquí el todos los ataques aquí el buffo de ataque de energía aquí le sacas no sé las defensas y aquí abajo le sacas tampoco esquiva esquiva todas las defensas el buffo de ataque de energía todos los ataques y ya con eso quedó un cromo muy bueno este da ataque físico y daño crítico todos los ataques también le puedes sacar de aquí de aquí le puedes sacar el buffo de físico como si fuera el de loki pero es una troleada vete por el de loki ni lo mires el de punisher da un buffo de críticos es basura y da tiempo de tiempo de recarga y defensa física no sirve esto es tiempo de control de masa si defensa de energía no sirve en los únicos dos interesantes serían estos dos sobre todo este porque en dado caso de ponerte este mejor te pones el de loki bien los artefactos el de caor y se aplica a ti mismo 20 por ciento de chance de esquivar todos los ataques y ya está como si fuera pvp pero está enfocado en pv no lo entiendo weng el gu se aplica te incrementa el daño infligido a superhéroes en 20 por ciento y a supervillano en 20 por ciento bien ahí bueno para el pvp que ir y se aplica a ti incrementa el daño infligido a supervillano en 15 por ciento y en todos los ataques un 15 por ciento o sea que es un 30 por ciento en total lo cual bien ahí buen buen artefacto y por último lincoln campbell tiene un incremento del daño de rayo de la resistencia un 30 por ciento de la resistencia al daño de rayo y también incrementa el daño infligida a supervillano un 15 por ciento es el de thor básicamente tenemos aquí el pase del futuro que no tiene nada futurístico estos son los cositos el más interesante es el de kaori y el de ella este de lo que está guapo aquí está una colección de tres uniformes solamente vaya loco pero bueno está también tenemos cambios otras mejoras y cambios ha mejorado el equipamiento de las habilidades de adelanto del tier 4 si un strike está configurado un héroe de nivel 4 diferente en la lista de strikers mostrará el texto en uso ok si o sea en vez de desaparecer de la posibilidad de utilizarlo te va a aparecer que está en uso si si lo quieres cambiar te va a dar la opción de darle no me imagino si no era de una característica que está equipado y se incluye en el equipo de la pantalla de preparación de batalla ahora se mostrará en la pantalla de emergente que da penitencia al comenzar una batalla si un héroe destrae si un héroe de nivel 4 sin striker aunque eso nunca va a suceder se ha agregado una opción para actualizar consecutivamente un equipo personalizado al grado máximo al actualizar equipo personalizado después de marcar la opción actualización rápida en el inventario de equipo personalizado del héroe correspondiente puedes decidir si actualizar al grado máximo consecutivamente ok pasarlo de una estrella a extremo directamente bueno es una tontería pero sirve se ha agregado un nuevo menú convertir fragmentos en el sistema de combinación de fragmentos que me parece un robo vamos a ver si lo modificaron desde ya porque es un robo te digo ahora 2 por 1 random y no muestran el otro para no generar polémica porque son 2 por 1 random pero el de el del garantizado es un puto robo que te cagas 8 por 1 no 8 por 1 no está bien en mable 4 por 1 está bien 8 por 1 es demasiado 2 por 1 random entendible 4 por 1 asegurado entendible 2 por 1 random entendible 8 por 1 random 1 asegurado perdón un robo tal cual te lo digo se ha agregado una función de configuración menudo opción de mostrar notificaciones de eventos modo de juego aplicado supervivencia ok tú aplicas eso y te dice te va a mandar una notificación supongo no de qué se está disponible algún modo de juego se ha mejorado la opción del filtro en la pantalla de selección de equipo de alianz barrel dealer o porque bueno bueno se ha mejorado ciertas partes de la colección del timo al poseer más tokens que el costo requerido para actualización del lo que se ha mejorado los patrones del sur tour en alianz barrel o sea que ahora ataca mejor será de una secuencia de animación antes de surtur comienza el ataque de carrera se ha mejorado se ha modelado el ataque de acá ok cuando él va a dar el golpe hacia adelante primero va a ser algo que te deja saber que pronto irá hacia adelante eso es para facilitar el que tú empieces a hacer una rotación y el loco se te vaya del rango y se cancele toda la rotación y tenga que darle a repetir me ha pasado varias veces la pantalla emergente de advertencia de error impulso especial se ha mejorado para que no se muestre hasta que se reinice incluso después de seleccionar no volver a mostrar y tocar el botón cancelar se ha mejorado el bot el otro botón que ha preparado al configurar el contenido min corrección de errores se ha solucionado el diálogo que se muestra si los requisitos semanales del modo de entrenamiento no coinciden con los requisitos si es verdad tú el modo de prueba de abx o abl tú te pones en el modo de práctica y te pone una semana diferente o sea si estás en semana de quemadura te pone la semana de parálisis y tú dices como que porque si estamos en la semana de quemadura porque cuando le doy a prueba me sale en análisis cuando estamos en quemadura pues parece que lo van a solucionar ciertas condiciones del efecto de la de la habilidad pasiva exclusiva de la de capitán américa se aplica incorrectamente debido a quien le interesa capitán américa se ha solucionado ciertas habilidades del jefe del escenario antorcha humana whatever se ha solucionado el emparejamiento de batalla de otro mundo fuera de la pantalla de emparejamiento se ha solucionado el botón de plus en la pantalla emergente de repetición automática ok volvemos con más mejoras en el futuro vale son bastantes cositas breve resumen caori se ve guapa para hacer un simple level 70 se potencia un huevo lástima que no tiene acumulación del daño se sería vamos ya a la perfección de un buen muy buen level 70 posiblemente el mejor si hubiese tenido acumulación del daño el a el splash es hermoso el personaje estéticamente se ve bien no no se no no mejora demasiado más allá de un poquito de potenciación por aquí un poquito de potenciación por allá como ese 25% nada más y que le mejoran un poco las defensas o sea el aguante en general se lo mejora y un poco más el ataque hay que ver si estas habilidades a diferencia de las que tiene actualmente que son basura excepto el tier 3 pues son igual de buenas o sea que la típica 3 5 4 o 3 4 5 como la vimos 3 4 5 pega duro porque lo que pasa con el 3 4 5 de ella actualmente es que no pegó una mierda y tú lo usas más que nada es para cargar el de 3 que ese sí pega duro entonces vamos a ver si esto por lo menos le baja una o dos barras de vida al jefe y ya el t3 le baja 5 o 6 barras de vida o sea algo con lógica no que esto le baje media barra de vida al jefe y el tier 3 le baje 5 barras de vida o 6 o sea no tiene sentido que la rotación que más vas a usar no pegue nada mientras que el t3 es el que haga todo el trabajo y que te base sólo en eso como es actualmente que sólo se base en el tier 3 sin el tier 3 no hace nada que yo sé que hay personajes que prácticamente son así pero lo de ella es muy marcado vamos a ver qué tan buena viene con estas tres habilidades cuando no recomiendo ni siquiera el traje porque no mejora sólo un 5% esto del resto se queda prácticamente igual es la misma función el liderazgo que lo usas para lo mismo así que desde ya te digo que no lo recomiendo no tiene ignorar blanco no se ve que vaya a ser útil más allá de llevarlo en el equipo con el liderazgo para aumentarlo un 30% de la vida o 25 sin sin el uniforme y el tema del eliminar mermas fuera de ahí no le veo utilidad nebula se ve muy interesante no demasiado pero se ve interesante hay que ver si supera a valquiria haciendo puntos si no pues se va para el cajón y ya el tema de ella pues la vamos a ver el jueves en la noche probando todos los los cromos no se ven tan interesantes los artefactos son medio me y el resto de mejoras y cambios el de historia es el más interesante pero es una estafa eso tienen que modificarlo así que nada chicos espero les haya gustado este vídeo si te gustó de un buen like una buena suscripción y nos vemos muy pronto con más chau chau